Atendido comandante. Avanzad por la playa. El punto de lanzamiento está delante. ¡Veja! 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 ¡Eso es! ¡Veja! ¡Tengo todo al día! ¡No te chule! ¡Extraordinario! ¡Veja! ¡Veja! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Más enemigos! ¡En las rocas, al sur! ¡Matadlos! ¡Más enemigos! 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 ¡Mas enemigos! ¡El control de vuelo está por aquí! ¡Os esperan! No puedo creer que Holland aceptase esto Bueno, algunos planes no pueden rechazarse Y démonos ese Seider antes de que Holland cambie la idea. ¡Culturize la palabra por la Inferior! ¡Es al otro lado de esa puerta, señor! ¡Vamos! ¡Jorge! ¡Seis! ¡Llegad al Seiber antes de que el Covenant lo destroce! ¿Qué pasa con usted y Cap? Jun está en camino con un Falcon. ¡Nos iremos tras el lanzamiento! ¡Vamos! ¡Ya lo has oído, Seis! ¡Vámonos!